A ver si en esta la adivinas. Él o la que trabaja en esto utiliza planos. Utiliza planos. Ya sé, camarógrafa o camarógrafo. ¿Plano general? ¿Plano detalle? ¡No! Perdiste, ahora es mi turno. Tu trabajo está relacionado con la tierra y el aprovechamiento de sus recursos. ¡Ay! ¡Qué difícil, Jonathan! ¡Otra pista! Ahí va la segunda. Con esta profesión, impulsas obras de desarrollo para el campo. Ya sé, ingeniera agrónoma. ¡Ay, no sé, Vale! ¿Qué clase de pistas es usa planos? Muy tarde para quejarte, querido amigo. Las reglas no las he inventado yo. Yeremis y Jonathan, están al aire. Yeremis, ya te tienes que ir. Ya estoy al aire. Nos vemos más tarde. Bienvenidas y bienven... ¿Cómo que estoy al aire? Si a esta hora me toca a mí. ¿Acaso no te llegó el comunicado del equipo de producción de Aprenda en Casa? Sí, acá tengo la carta. Y acá dice muy claro que mi turno es hoy día y a esta hora. A mí también me han citado hoy y a esta hora. Y tú y yo sabemos que el equipo de producción jamás se equivoca. Lo que quiere decir que este es un programa para tercero... ¡Y cuarto! ¡Juntas y juntos! Pero cada uno en su pantalla. Y recuerden, si tuvieran que compartir un espacio con alguien más, usen siempre mascarilla y respeten los dos metros de distancia. Así que yo estaré de este lado de la pantalla... Y yo de este. Y para comenzar el programa de hoy, Jonathan, te propongo hacerlo con nuestro saludo pandémico, que respeta el distanciamiento social y la amistad. Ahora sí, bienvenidos, chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Esto es Aprendo en Casa. Y en los próximos minutos seremos parte del espacio de... Tutoría y Orientación Educativa. En el programa de hoy vamos a conversar y reflexionar sobre un tema muy importante para todas y todos nosotros. Más que el espacio de tutoría, lo llamaría el espacio de... Futuría. Porque en él hablaremos sobre qué queremos ser y hacer cuando terminemos el colegio. Así que no perdamos más tiempo, que el presente se vuelve pasado y tenemos que avanzar. Como vieron al inicio, Jonathan y yo estábamos jugando a adivinar ciertas profesiones. A mí me tocó ser ingeniera agrónoma y a él, civil. Aunque a ambos nos tocó la ingeniería, estas son dos profesiones que tienen perfiles muy distintos. ¿Ustedes han pensado en su futuro? ¿En qué cosa les gustaría hacer cuando acaben la secundaria? Es importante hacerlo, pero no hay que desesperarse si aún no lo han hecho. Así es. Ni preocuparse por no saber qué quieren estudiar, ni si saben qué les gusta hacer. Tranquilidad. Están decidiendo sobre sus futuros. No es algo sencillo ni rápido. Toma tiempo y mucha responsabilidad. Requiere tener presentes sus potencialidades, teniendo en cuenta que las oportunidades son proporcionales al esfuerzo que cada uno y una entregue. Además, en la secundaria conocemos a los patas de toda la vida. Aquellas y aquellos que también nos motivan a nunca abandonar nuestros sueños. Es verdad. Y los profesores. Siempre encontramos uno o más que termina siendo más que una profesora, una amiga. Un gran guía. Recuerdo mucho a mi profesora Julia Enríquez, que siempre me motivó y nos daba los espacios para participar y expresar nuestras ideas y propuestas. La secundaria es una etapa muy importante en nuestros días. Nunca debemos desaprovecharla. ¿Qué les parece si conocemos los sueños y metas de algunas chicas y chicos que nos acompañan ahora? Hoy nos acompañan las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Araceli de Lima, Sonali de Arequipa, Luis de Cusco, Aldana de Arequipa y Alejandro de Iquitos. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. ¡Qué bueno contar con ustedes para hablar de este tema que es tan importante! Queremos empezar preguntándoles lo siguiente. ¿Qué han pensado sobre su futuro? Yo he pensado bastante en lo que es ser una nadadora profesional, ya que hace no mucho yo empecé a nadar y me enamoré completamente del deporte. La verdad es que me gusta mucho y he ido a bastantes competencias. Y he visto también a muchas personas mayores que han seguido años y años de entrenamiento. Y yo, la verdad es que me gustaría ser mucho como esas personas que han seguido su pasión en prácticamente toda su vida. Y ahora, en el presente, yo soy deportista y atleta acá de la ciudad de Iquitos. Y eso, quisiera ser un atleta profesional porque me fui a varias competencias y veo cómo lo meten punches, lo meten esfuerzo. Hasta sacrificio hacen algunos. ¿Cuáles son sus sueños y metas? Yo sí cumplí ya quizás una de mis metas y es que al menos ser el mejor de mi clase en el área de las matemáticas. Y bueno, al cumplir esa meta, de hecho, me sentí muy feliz. Pues pude comprobar que ya estoy avanzando paso a paso que doy. Mi sueño es ser una gran cantante. Sé que para ello tengo que cumplir ciertas metas. Mis tres metas principales por ahora son terminar la secundaria con buenas calificaciones, complementar mis estudios respecto al canto y participar en todos los eventos posibles que tengan que ver con el canto. ¿Cuáles son sus dudas más frecuentes? Mi principal duda sería de, o sea, si voy a realmente lograr esa meta que tengo. Porque a lo largo he visto muchas personas, sea cual sea la meta que tengan, que siempre desisten en el camino. O sea, algo malo les pasa y pum, caen. Y no debería ser así una persona cuando siente esa verdadera pasión de que le gusta algo, de que quiere mejorar todavía, debería seguir intentándolo, intentándolo, porque esa persona sabe que puede lograrlo. Y creo que serían mis principales dudas al principio que yo tenía, de que si realmente era buena o si realmente podía lograrlo. Esos creo que serían los principales, pero creo que sí se puede. Sí pueden, chicos. Una de las dudas que más me inquieta es saber la verdadera opinión de las personas acerca del talento que creo tener. Otra duda que me deja inquieta es saber si realmente es el camino correcto. ¿Cómo piensan realizar esos sueños? Yo pienso realizar mis sueños al menos a base del esfuerzo y la dedicación, teniendo en cuenta siempre que voy a tener a aquellos que me van a apoyar a realizar mis sueños. Y siempre voy a tener que hacer algunos sacrificios que pueden ser muy riesgos para mí, pero totalmente yo me voy a esforzar para lograr mis sueños. Poniéndole mucho esfuerzo y muy importante el apoyo de nuestros padres, porque con los padres nosotros podemos tener un soporte más fuerte, que nos ayude a confiar en nosotros mismos, para poder decir si lo voy a lograr, si voy a hacer realidad este sueño. Y también muy perseverantes, porque si no hay perseverancia no se puede lograr nada. ¿Qué pasos piensan dar para lograrlo? Los pasos que pienso dar son centrarme mucho en lo que quiero lograr, perseverar demasiado para poder lograr, luchar por lo que quiero, y siempre pedir ayuda a mis primos, a mis papás y a mis hermanos. Lo que yo necesito al menos para lograr mis proyectos es esforzarme y dedicarme. Al menos tratar de ubicarme bien en mis objetivos principales y secundarios, y tratar de realizarlos. Casa Secundaria Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa, y para este inicio de bloque tenemos en línea a la profesora Karina Barrueta, especialista en tutoría y orientación educativa. Así que le damos la bienvenida. Hola Yareguis. Hola Jonathan. ¿A qué se debe esta grata sorpresa de conversar con ambos? Profesora, Jonathan y yo hemos venido hablando sobre los sueños y el futuro de las chicas y chicos de tercer y cuarto. ¿Cómo es algo tan importante ameritaba que unamos nuestras fuerzas? Qué importante es tocar ese tema en una etapa en la que empezamos a hacernos algunas preguntas que nos llevan a reflexionar sobre nuestro futuro y lo que queremos en la vida. Ese tipo de pensamiento nos ayudará a plantearnos metas que con esfuerzo y tiempo vamos a poder alcanzar. ¿Una meta es igual a un sueño? Los sueños están hechos en base a metas. Para alcanzar ese gran objetivo tenemos que cumplir algunas metas. La primera de ellas, culminar el colegio. Cuando somos adolescentes, algunas de nuestras aspiraciones son independencia económica y social o nuestro desarrollo profesional y laboral. Pero también debemos pensar en alcanzar un bienestar personal y familiar a través de nuestro proyecto de vida. ¿Proyecto de vida suena a algo que se tiene que construir? Justo iba a decir eso, que suena a una especie de plan maestro. Hay un poco de ambas cosas, de planear y de construir. Lo que les puedo recomendar es que visualicen cuáles son sus expectativas, qué es lo que desean alcanzar en la vida y lo escriban. Si fuera posible, grafíquenlo. Con eso estarán planeando la construcción de su futuro. Si yo hubiese hecho eso hace unos años, hubiera llenado dos cuadernos de tantos sueños. Quería ser futbolista, narradora de noticias, doctora, actriz, escritora y ¡uf! Mejor no sigo. No está mal tener tantos proyectos, pero lo mejor será que le des un orden de importancia. Trata de enfocarte en tres. Tener muchos te puede confundir. Y siempre considera que al menos uno de ellos involucre felicidad y bienestar para ti y para muchas personas. Profesora Karina, me acaban de enviar un video sobre las preocupaciones que las y los adolescentes tienen en relación a la educación. Dicen que está muy bueno. ¡Vamos a verlo! Hola, soy Claudia. Tengo 15 años. Estoy en cuarto de media y me gusta ir al colegio. ¡Despierta! Ese soy yo, Diego. Tengo 10 años y estoy en quinto grado de primaria. Mi hermana y yo vamos al mismo colegio. Es bacán el colegio. ¿Ya saben qué van a hacer cuando sean grandes? Ingenieros, choferes, docentes. Es importante que sepan qué hacer en la vida. Por ejemplo, Diego, ¿ya sabes qué vas a hacer cuando seas grande? No es fácil, ¿no? Pero están en quinto de primaria, todavía tienen tiempo. Pero es importante que ya vayan pensando qué van a hacer cuando sean grandes. Veterinaria. Ajá, veterinaria. ¿Y por qué quieres estudiar veterinaria? Porque, no sé, me gustan los animales. ¿Te gustan los animales? Muy bien. ¿Alguien más sabe qué va a estudiar? ¿Tú, Quique? Yo voy a trabajar. Voy a ser mecánico. Ajá. ¿Vas a estudiar para eso? No, profe. Es por las puras eso del estudio. ¿Por las puras, Quique? A ver, explícame eso, por favor. Porque uno puede trabajar nomás. Mi tío, por ejemplo, estudió cinco años de derecho y ahora maneja una combi. ¿Y no conoces a alguien que haya estudiado y le haya ido bien? Alguna, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguno de ustedes va a estudiar educación superior? Caramba, yo pensé que iban a hacer más. Es que hay mucho tiempo estudiar, pues. Yo tengo una tía que le pasó igual de lo que cuenta Quique. Se mató años estudiando y nada que ver. Pero eso no significa que estudiar no valga la pena. Profesor, usted cree que valga la pena estudiar, ¿verdad? Claro. Vale la pena totalmente. ¿Y por qué no dijo nada? Quería saber qué piensan ustedes. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que vale la pena realmente estudiar? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Escribe un ensayo sobre esto? ¿Lo presentas a la clase? A lo mejor consigue demostrar a tus amigos que estudiar vale la pena. Un ensayo sobre por qué vale la pena estudiar. Esta semana va a ser muy larga. La profesora nos ha dicho que tenemos que pensar en cosas vamos a hacer de grandes. Yo podría ser bombero o cocinero. Ahora bastante gente que cocina. O superhéroe. ¿Cómo hace uno para ser superhéroe? Te puedes hacer una capa, salte del quinto piso. Si vives, te contrata. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo he trabajado en el taller de mi papá con mi hermano. Para eso no necesito estudiar. ¿Ah, no? No. Creo que ni siquiera voy a acabar el cole. ¿Qué? Sí, pues, ¿no pregunté? Suponía que tenía que dejar el cole este mes. Me necesitan en el taller. Pero recién estás en cuarta de media. Vas a dejar todo ahí. En todo trabajo te piden secundaria completa. ¿Qué, no sabías? ¿Cómo voy a escribir este ensayo si todo el mundo me dice que estudiar no vale la pena? ¿Qué haces? Plan de vida. ¿Tu plan de vida? Sí. Estaba pensando en cosas que yo no sé cuando sea grande. Por eso las estoy dibujando. Como por ejemplo puedo ser arquitecto. Para poder construir casas. También puedo construir juegos. Otra de las cosas que quiero ser es también abogado. Para poder meter a los hermanos a la cárcel. También puedo ser futbolista y ganar el mundial. ¿De verdad quieres hacer todo esto? Claro. Es una cosa que me gusta. Casas, aventuras. Me tengo un juego en la final. Mi vida tiene que ser como yo quiero que sea. De repente, todo cobró sentido. Tu vida tiene que ser como tú quieres que sea. Eres lo máximo. ¿Para qué estudiamos? Bien simple. Para hacer lo que queremos hacer. ¿Es la cabina de internet? Sí. A veces pensamos que no sirve. Que demanda mucho esfuerzo y no tiene resultados. Pero eso es un error. Estudiamos para tener la vida que queremos tener. Justo como dice Diego. Para cumplir nuestros sueños. De niños, todos teníamos sueños sobre lo que queríamos ser. ¿Qué ha pasado con esos sueños? ¿Por qué lo cortaste, Jonathan? Si estaba recontra interesante. ¿A ustedes qué les pareció? Es que tengo que descargar todavía la siguiente parte. La historia de Claudia me gustó mucho. Ella está convencida de la importancia de los estudios para lograr los sueños. Claro. Y qué bueno que esos sueños no la alejen de las necesidades e intereses de su familia. Al contrario, parece que la motivan para llenarse de seguridad y fuerza para seguir adelante con sus objetivos. Que finalmente la ayudarán al crecimiento de su hogar. Correcto. Algo muy importante es la madurez con la que Claudia afronta esta situación. Piensa cómo resolver sus problemas. Pide ayuda cuando tiene alguna duda. Y encuentra en su maestro a un orientador. Pero ella, en forma responsable y autónoma, investiga, aclara sus dudas y amplía sus conocimientos pensando en el futuro. Me gustó mucho cuando dijo que se estudia para hacer lo que se quiere ser. Y ser lo que queremos ser dependerá de las decisiones que tomemos ahora, de los objetivos que nos tracemos para el futuro. Sonaba muy convencida, pero no siempre es así de fácil, ¿no, profesora? Así es. Se los digo yo por experiencia. Llegar a ser maestra no es un camino sencillo. Y así como yo, muchas y muchos colegas hemos tenido que superar obstáculos bien complicados. Sin embargo, no todos piensan igual. Por ejemplo, en el video vemos que Kike tenía dudas sobre la importancia de los estudios e incluso quería dejarlos. En su caso, creo que se debía a la presión de su familia para que trabaje en el taller. Y a la falta de conocimiento sobre las ventajas que tendrá si termina el colegio. Pero es normal que también puedan aparecer esas dudas, ¿no crees? O sea, si hay problemas en la familia y tengo que ayudarla, ¿qué debo hacer? ¿Y si decido terminar la secundaria, ¿bastará para mi desarrollo personal? Es verdad. No son preguntas fáciles de responder. Siempre podemos buscar la opinión de un especialista. Yaremis, ¿por qué no revisas en tu laptop si tienes el teléfono de alguien que nos pueda ayudar a encontrar algunas respuestas a esas preguntas? ¡Listo! Acá encontré a alguien que nos pueda ayudar. Vamos a ver si contesta. Chicos y chicas, buenos días. Mi nombre es Brady Cordoba, yo soy psicóloga educativa. Y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es su gran interés, que tiene que ver con el futuro y con su proyecto de vida. Es muy recurrente que los jóvenes en esta etapa secundaria se hagan preguntas acerca de lo que va a ser su futuro más adelante. ¿Sí? Principalmente los chicos y chicas que se encuentran en tercero, cuarto y quinto del secundario. Surgen muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué carreras voy a estudiar? ¿No? ¿Qué pasa si es que fracaso? ¿Qué tengo que tener en cuenta para no fracasar, para elegir bien? ¿No? ¿Qué pasa si no elijo bien? ¿Qué pasa si es que descojo la carrera que no me gusta? Etcétera. Todos esos miedos, todas esas inquietudes son normales y se van a ir dando conforme tú vayas creciendo, conforme tú vayas madurando. Todas estas interrogantes tienen que tener respuestas, pero mi mayor orientación es decirte que tienes que tomar las cosas con calma. Todos los seres humanos buscamos autorealizarnos profesionalmente, personalmente, familiarmente. Pero para llegar a una autorealización máxima tenemos que pasar e ir pasando de buena forma todas las etapas que se nos presenten en el camino. Una de ellas es la etapa de la educación secundaria. Muchos de sus padres, profesores, familiares cercanos que quieren lo mejor para ti, siempre van a hacer hincapié de que es una etapa muy importante y que tienes que culminarla con éxito. ¿Pero por qué, chicos? Porque cada vez nuestro mundo va cambiando. ¿Sí? Cada vez la tecnología y nuestra sociedad cambia de manera constante. Y además, cada vez más exige conocimientos, por lo que estudiar y formarse mantiene a las personas informadas, preparadas y eso facilita entrar al mundo laboral. También es muy importante que mientras tú más conozcas, se va a hacer mucho más fácil de realizar tu proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida, chicos? Un proyecto de vida es un plan personal en donde tú vas a colocar tus principales metas. Pero no solamente vas a colocar tus metas, sino también vas a colocar los pasos que tienes que seguir ahora en el presente para que puedas cumplir esas metas que son a largo plazo. Es muy importante y yo te aconsejo que antes de hacer tu plan de vida, primero te hagas una autoevaluación en donde puedas identificar tus habilidades, tus intereses, tus limitaciones. Con el fin de que seas tú mismo quien elija tus metas y estés convencido de querer lograrlas. En todo este proceso no solamente es importante tu participación, sino también la participación y el apoyo de tu familia. Tu familia es un apoyo esencial y fundamental. La familia y la escuela no son dos cosas apartes, son una unidad. Tus padres deben ser tu mayor guía, tu mayor apoyo, tu mayor ejemplo y motivación. Deben de involucrarse y tener una participación activa en tu educación. Yo te recomiendo que compartas con ellos el día a día de tus clases, que les cuentes qué clases has tenido hoy. Si no entiendes algo, que ellos te ayuden a solucionarlo. ¿Sí? Exprésate mucho con ellos, comunícate mucho con ellos. Nuestro principal refuerzo, nuestro principal apoyo siempre van a ser los papás, porque son personas que nos quieren y son personas que siempre van a querer lo mejor para todos nosotros. Así que nunca pierdas comunicación con ellos, expresa tus sentimientos, expresa tus emociones con ellos, porque ellos sabrán guiarte por el camino correcto. Muchas gracias, nos ha ayudado mucho para entender este tema. ¡Ya nos vemos! ¡Chao! Me enviaron la segunda parte del video. Ahora solo tengo que descargarla. No me digas que se va a demorar igual. Eh, no. Este video se descarga al toque. Vamos, vamos, tú puedes. Bien, dos por ciento. Ya falta poco, Yaremis. No se preocupen, amigas y amigos de tercero y cuarto. No van a tener que esperar. Mejor vamos a otra pausa y crucemos los dedos para que cuando regresemos ya se haya podido descargar todo el video. ¡Ya volvemos! Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¡Ajá! Ya estamos de vuelta en esta edición especial para tercero y cuarto de secundaria de Aprendo en Casa, en la que estamos hablando del futuro y de cuáles son nuestros sueños. Hemos podido conversar con una persona especialista, quien nos brindó un nuevo punto de vista y a la vez nos habló de una situación muy común y complicada. ¿Qué hacer cuando en nuestras familias la prioridad es trabajar y no estudiar? Difícil enfrentarnos a algo así. Para tener más luces sobre el tema, les comparto el siguiente video recién descargado y listo para ver. Ser feliz significa muchas cosas y una de ellas es tener una buena calidad de vida cuando crezcas. Tener un mayor nivel educativo te da muchas oportunidades. Te ayuda a alcanzar tus sueños. Por ejemplo, 6 de cada 10 personas con educación superior completa logran tener una casa propia, mientras que solo 1 de cada 10 personas con secundaria incompleta puede lograrlo. ¿Te gustaría tener tu propia casa? Además, estudiar más y alcanzar un mayor nivel educativo te puede facilitar un mejor acceso a servicios y comodidades. Las personas con más educación tienen más posibilidades de conseguir un carro, una computadora o tener internet en sus hogares. ¿Y qué pasa con la calidad del trabajo? Si estudias más, también podrás tener más beneficios laborales. Por ejemplo,